Ya estamos con un ácido aquí, el saludo. Ya estamos con un paso acá, vamos con un paso ahí. 3, 2, 1, pa. 3, 2, 1, pa. Izquierda. 3, 2, 1, pa. 3, 2, 1, pa. 1, 2, 3, 4. Ya estamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, pa. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 1, pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4